Hola que tal mis queridos tecnólogos, espero se encuentren muy 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 bien, bienvenidos sean ustedes a su canal de tecnología, el bigote de TI, y hoy, hoy, hoy regresamos con todo, vamos a empezar a hacer una serie de videos muy interesantes, pero antes que nada, feliz año nuevo a todos ustedes, espero le hayan pasado de super maravilla, en compañía de todos seres queridos, les mando un super fuerte abrazo, espero que los reyes magos les hayan todos los juguetes y todas las cosas de tecnología que ustedes hayan pedido, y bueno, que vamos a hablar el día de hoy mi querido tecnólogo mayor, o se hace el bigote de TI, o se hace yo en la versión china, en versión Amanda Miguel, bueno pues vamos a hablar de algo que me está haciendo mucho ruido, que se llama PC Manager, ese PC Manager, ustedes recuerdan o ustedes han utilizado alguna vez CCleaner, bueno pues este PC Manager es algo parecido a CCleaner, pero realizado por Microsoft, entonces, pues ya no quitamos todos esos tabús que tenemos de CCleaner, que si tenía malware, que si tenía phishing, que si podían robarte la identidad, que si funcionaba o no, CCleaner se me hace un muy buen producto, yo lo sigo utilizando a la fecha, pero hoy en día PC Manager ha cumplido con todas, todas, todas las expectativas hasta el momento, entonces la verdad es que puede ser que PC Manager sea una opción bastante interesante para todos aquellos que nos interese tener listos, limpios todos nuestros ficheros, toda la parte de los archivos temporales, bueno pues PC Manager es la opción, simple y sencillamente que la podemos potencializar con cosas de seguridad, que vienen integradas también a este punto, entonces no se diga más, pasemos a la parte interesante, ¿les parece bien? 1, 2, 3, ¡vámonos! Y bueno, pues aquí estamos viendo lo que es PC Manager, les voy a estar dejando los links, el link de instalación, es un public preview o un beta público, está funcionando bien, hubo algunos problemitas con la parte de la instalación después de, bueno no la instalación propiamente, sino después de la instalación tuvo unos cuantos problemitas para poder abrirlo, pero después de un par de actualizaciones funcionó correctamente, hoy estamos grabando el video el 17 de enero del 2023 y funciona perfectamente. ¿Y ustedes qué van a encontrar? Pues simple y sencillamente vamos a buscar en, una vez que lo instalen, PC Manager y van a estar viendo esta pantalla, ¿vale? Entonces les va a decir más o menos que tienen utilizando ahorita, estamos utilizando memoria un 36% y los archivos temporales que estamos teniendo ahorita, acuérdense que graba cookies, que graba todos los archivos temporales que nuestros ejecutables o nuestros software necesitan. Entonces vamos a hablar en el tema del boost y lo que hace es limpia por completo, entonces esta parte se me hace muy interesante, también tiene la parte de health check, entonces te dice, pues cómo estamos básicamente en el equipo, ¿no? Un escaneo rápido y nos platica de cómo está en estos momentos. Es bastante ágil, no tarda mucho, ahorita lo van a ver, y una vez que te dice, bueno, pues tienes todos esos procesos para seleccionar. Entonces, pues, te dice todas las aplicaciones que inician desde un principio, que puedes tú deshabilitar, yo tengo todas estas, entonces pues funcionó perfectamente bien, no necesito quitar ninguna, pero esta parte se me hace muy interesante, el items to clean up. Esta parte se me hace muy interesante porque podemos limpiar todo, todo, todo el caché y los archivos temporales desde aquí también. Si bien hace un momento la parte de boost lo hice y funcionó perfectamente, esa es otra de las formas que ustedes lo pueden hacer. También tenemos que la parte del storage y nos da algunas opciones que simple y sencillamente nos va a platicar de cómo se encuentra nuestro storage en este momento. Por ejemplo, yo tengo algunas updates viejas que necesito limpiar, la parte de, de toda la parte de Microsoft Defender, los chavos temporales que yo quiera eliminar. Entonces, básicamente tú vas a decidir qué es lo que quieres deshacerte de él para poder hacer el proceso de limpiado de todo esto. Entonces, muy similar a Ccleaner, básicamente cuando tú desinstalas algo, corría a Ccleaner y te daba todas estas opciones. Entonces, PC Manager lo hace. Tenemos toda la parte de, ok, los archivos. Aquí es un manejador de archivos tal cual y te dice dónde están los archivos y qué tamaño son. Tú puedes ir buscando particularmente si necesitas unas fotos de cierto tamaño, dónde, los puedes ir seleccionando de esta parte. Y bueno, con eso podemos validar que los archivos que pesen igual a 10 megas o más 50 o 100 o 1 giga, se los va a seleccionar y los va a mostrar. Básicamente es que ustedes vayan jugando con esta herramienta y lo que va a pasar es que te va a decir dónde está cada uno de ellos. Creo que esto es muy bueno para poder tener una organización correcta en estos archivos. Tenemos la parte de Manage Apps, que básicamente lo que hace es darnos un link a este lado y decirnos qué queremos hacer con ellos. Básicamente podemos instalar o desinstalar desde esta pantalla toda la parte de las Manage Apps. Entonces tenemos también el Storage Sense, que básicamente nos dice qué podemos hacer con ellos. Entonces esta parte es que ustedes empiecen a jugar un poquito con él y verán que funciona de maravilla. Nos dice los procesos que están corriendo en este momento en nuestra computadora. Como bien, pues yo estoy utilizando Google Chrome, OBS para hacer este video, Discord, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos estos son los procesos que están corriendo en mi máquina. Entonces de aquí yo puedo decidir eliminar, bueno, borrar o terminar algunos de los procesos que estén funcionando. También tengo la parte de lo que había comentado hace un momento, pero ya un poquito más organizado, la parte de los Startup Apps. Esa es la parte de las aplicaciones que inician primero o cada que aprendes tu equipo. Bueno, tú conoces mejor tu equipo y las necesidades de cada uno de ellos. Entonces para mí que inician todas estas es la parte correcta para el funcionamiento de mi equipo al inicio del día. Bueno, este es el primer vistazo de la parte de Cleanup o de limpieza. Pero bien, la parte interesante que también es de seguridad. Y la parte de seguridad es que nosotros podemos hacer un scanning, un scan de todo, de todas las vulnerabilidades de nuestro equipo. Tarda un poquito. Digamos que para los discos duros mecánicos, que hoy en día casi nadie instala un sistema operativo en un disco duro mecánico, tarda un poco más, pero en esto el proceso es muy rápido y básicamente lo que hace es revisar toda la parte de seguridad basado en Windows Defender. Entonces esto es lo que nos va a estar diciendo si estamos bien o estamos mal. Recordemos que estas herramientas son como muy de percepción. Entonces, el nivel de los drivers que tú tienes para cierto dispositivo o cierta tarjeta de video, ya hablemos de un Radeon, es el que tú utilizas, no le hagas caso a esta aplicación y pásate de largo. Pero básicamente es lo que podemos hacer. Voy a cancelarlo para que no se haga más largo este video. Entonces tenemos la parte del Windows Update, que aquí tú puedes hacer el Check Now y nos va a empezar a revisar. Si tenemos actualizaciones pendientes. Hace un momento, antes de empezar este video, hice esta prueba y empecé a instalar dos actualizaciones pendientes que tenía. Miren, aquí tengo algunas. Entonces yo lo único que tengo que hacer es el Update. Y ya no tengo que entrar directamente a la parte de Update para hacerlo. Entonces ya está. Volvemos a revisar que no tengamos ninguna actualización pendiente. Recordemos que estamos en Windows y tener las actualizaciones al día es lo mejor que podemos hacer. Es lo más sano para nuestros equipos. ¿Vale? Y tenemos la parte del Pop-Up Management. Esas molestas ventanitas que queremos que salgan o que no salgan, puede aplicarse para el sistema operativo o para los navegadores. En este caso, yo lo tengo deshabilitado porque no brinca ningún Pop-Up que no quiera. Básicamente es lo que podemos encontrar en PC Manager. Cuéntame, ¿qué tal lo viste? Para mí, para mí creo que fue una experiencia muy buena. Me quité todo ese tabú de que C-Cleaner te podía dar virus y esas cosas que creo que no son ciertas. Pero bueno, si tú quieres estar como más a la segura o más tranquilo y tener todas las funcionalidades que te acabo de enseñar, descárgate PC Manager. Recordemos que es un Public Beta o un Public Preview. Ya está funcionando, ya la gente lo puede instalar, lo puede empezar a revisar. Y te va a pedir que mandes algunos comentarios respecto al funcionamiento. Vale, pues eso es todo mis queridos tecnólogos. Un video rapidito, cortito, interesante para que tengan todos sus archivos y todos los temporales bien limpiecitos. No me queda más que desearles un inicio de año maravilloso. Les mando un fuerte abrazo y como siempre, ¡Pura Vida Mi Gente! ¡Ah! ¡Pura Vida Mi Gente!